El Mañana Con ustedes, el señor de los micrófonos El ángel del aire Ya estamos de regreso We are back, Raza Esto es radio informativo Directamente a tu sistema auditivo Y por supuesto sin escalas Tú lo sabes y lo sabes mejor que nadie El ángel del aire, tu locutor de cabecera Tu locutor de confianza En cabina diamante engarzada En este corazón de la sala de redacción De tu periódico El Mañana de Nuevo Laredo Chula frontera del norte para ser exactos Frontera con los Estados Unidos Y Laredo, Texas Oye, bueno No ha llegado Carrasco ¿Qué pasa el desgraciado? No, espérame, no ha llegado Good morning, good morning por la mañana Bueno, vamos a tratar de hacer esto Lo más ameno posible Cuando se pueda Let's have fun with the politicians Vamos a divertirnos con los políticos Siempre y cuando se pueda Cuando no, cuando lo meriten Pues nos divertimos Tráfico vehicular Ambos puentes internacionales Y por supuesto tú lo sabes Y lo sabes mejor que nadie El de pilón Y al decir el de pilón Es el puente desgraciado Este que nadie quiere ¡Vaya! ¡Muda monja! ¡Hombre! ¡Ay, por favor! ¡Ay, nadie nos cree que tenemos público aquí, hombre! ¡Oh, sí! Estamos hablando del de Colombia Bueno, puente internacional número uno En caso de que tú vayas a los Estados Unidos de Norteamérica Ya con los anglosajones Caras pálidas A los bracitos de Obama O sea, al otro cachete Puente internacional número uno Te voy a recomendar Una buena dosis de paciencia Y por supuesto Tu nombre Dotación Jumbo De frituras Antes de que la aumenten Porque ya sabes que entrando en enero Está completamente Puente lleno No cabe un alfiler Me cae O sea, está hasta el tronco maracas Toda la plataforma De lo que es El puente internacional número uno International Bridge number uno Puente de las Américas En cuenta repleto Vamos a hacer un sobrevuelo ¿Dónde están? Las alitas dejan Y me las despego Alerón número uno Sí está funcionando Alerón número dos Sí está funcionando Vámonos volando El puente internacional Número dos International Bridge number two En caso de que hayas dicho tú No, pues como me voy por el uno Mejor me voy por el dos Estás totalmente equivocado Equivocada Porque también está A reventar El puente uno Y el puente dos Haz de cuenta Que están regalando algo Estos desgraciados Porque está Repleto O sea, no cabe Como te digo Un alfiler Pero así parado Puente internacional número tres Este puente desgraciado Que nadie quiere Porque se quieren llevar Toda la carga por allá Digo, regiomontano No, mija No, las risas No, nadie nos cree No te digo Ay, chaparra No, mija Gracias Me desmago Me desgracias El pímpano Vámonos volando Hasta el puente internacional Número tres El de Colombia Este puente fantasmagórico Y dicho y hecho Fíjate que no hay nadie No, hombre Yo creo que no está Ni la que atiende ahí El puente internacional Número tres International bridge number three En caso de que vayas allá Con Los anglosajones Los caras pálidas Los radio Texas A los bracitos de Obama El puente internacional número tres Está completamente vacío Haz de cuenta que estás viendo Santa Claus y los mendigos renos O sea, está solo Ay, qué bonito El señor Richard Leiterman Balada para Adelina Y nos vamos de una vez Con el ¿Qué te parece Si nos comunicamos Con el centro meteorológico? De una vez ¿Ya? ¿Me lo tienes ahí en línea? Gracias Para el día de hoy Se espera una alta De 30 grados centígrados Soleado, bonito Temperatura de 30 grados centígrados Con vientos Del noreste Con 18 kilómetros por hora La humedad relativa Será del 41% Con un punto de rocío De 15 grados Se siente al igual Así como está 30 grados centígrados Y para la noche Cuidado A la noche Se espera un descenso Supuestamente Esto dice El sistema meteorológico A mí no me crean Porque lo veo después Ángel Tú dijiste ¿Tú dijiste que ¿Yo qué? Espera una baja De 17 grados centígrados Altamente despejado Vientos del sur-suroeste 17 kilómetros por hora La humedad relativa Será de 68 grados 68% Con un punto de rocío De 11 grados Y se siente al igual Que la temperatura Así ¿Cómo está? Como dicen ellos Que va a estar 17 grados centígrados Saludos a toda la gente bonita Que se empieza a enlazar A través de las diferentes vías La vía que están acá Bombardeando Es a través del Facebook Del Caralibro Muchas gracias A la gente bonita Que se empieza a enlazar Muy buenos días Chiquita la baby Miriam de Castro Marisela Muñiz Y Pollo El Pollo Piu Piu Pollo Ortiz Alejandro Villanueva Segovia Que es el primero Que llega siempre Muchas gracias Te estás ganando La oreja de oro hermano Welcome to the radio show Gracias por estar aquí En cabina diamante Gracias público conocedor De la mala radio Mande Ah que para mañana Que Ahorita te digo Si tranquilos Que bárbaros son ustedes Bueno para mañana Para mañana Se espera para mañana Se espera para mañana Martes Una alta De 29 grados centígrados O sea Un gradito menos Y en cambio En la noche Va a estar un poquito más Más este Caluroso Se espera una baja De 19 grados Soleado Temperatura de 29 grados centígrados Vientos del Nornoreste 12 kilómetros por hora Así que menos vientos para mañana La humedad Será de 46% Va a estar más húmedo Que hoy Con un punto de rocío De 17 grados Y se siente Así Igualito La temperatura De 29 grados centígrados Bienvenidos al espectáculo Radiofónico Que hemos denominado Radioinformativo Vamos a divertirnos con los políticos Y hablando de lo mismo Hay en primera plana Pues PGR A la espera De que Estados Unidos Solicite la aprehensión Del señor Yarrington Así es Tomás Yarrington Rubalcaba Ahora el procurador Subrayó Que la institución A su cargo Actúa En todos los casos En los que hay Prueba Y elementos Para hacerlo Para que no vayan a salir Aunque no Es que Acá lo vamos a dejar libre En nacional Va a Estados Unidos Por Yarrington Acusa Al ex gobernador De Tamaulipas De ocho cargos penales Y actualmente El señor Es prófugo De la justicia Estás escuchando Vivaldi Fantasía italiana Son un molto lieto Di fara La sua Conocienza Carísimo bambino Bueno Estado En el estado Luz verde A reelección En condiciones Del senado La reforma Político electoral Que permite La reelección De diputados Federales Y senadores Hasta por un periodo De doce años Fue aprobada El día de ayer Que chula Señores Te quedó La no reelección No pues es que Mientras vaya bien El negocio Yo quiero estar ahí Nuevo Laredo Esta semana Resultados De posibles anomalías Damas y caballeros Déjame te comento En el transcurso De esta semana Y a través De una junta De cabildo Se darán A conocer Los pormenores De cada comparecencia Así que Estamos hablando De transparencia Que bueno Nuevo Laredo Por neblina Suspende en vuelo La aerolínea Aeroméxico El día de ayer Canceló El vuelo matutino Con destino A la Ciudad de México Debido a la neblina Que se registró Durante la madrugada Y mañana Estaba densa Y aquí en Nuevo Laredo Nuestro terruño Arranca el fervor Guadalupano Oiga Que bonito Esto de las peregrinaciones Para que Pues para venerar A la Virgen Morena A la Virgen de Guadalupe Y dan inicio Cuando Este día Y por supuesto En el cartón En el cartón Del día de hoy Cartón del día La caricatura A manos De las manos privilegiadas Valga la redundancia De nuestro amigo Adrian Y dice en la parte superior Lado izquierdo Fungitivo Y está Andale mira Se cuenta que se robó Mi logotipo La mitad De Diablito Y la mitad De Angelito Y está En la cara del señor Tomás Jarrington Rubalcaba En medio En la línea Divisoria de Estados Unidos Y México Para la PGR Más abajito Recuerden que tenemos Multimedia Esa era una hoja multimedia Bueno También tenemos Del lado derecho Las más vistas Las más comentadas Generalmente las más comentadas Van de la mano De las más vistas No siempre es así Pero por lo general Es igual Que no es lo mismo Pero es igual En la posición número uno Usted adivinó Y adivinó bien O al menos Intuyó O sea Intuyó De intuir De a mi se me hace que En la posición número uno Va a Estados Unidos Por el señor Jarrington La posición número dos Estrena Miranda Kerr Romance con Millonario Ándale Mira le pegó La posición número tres Esta semana Resultados de posibles anomalías Todos a la espera Todos así Boquiabiertos La posición número cuatro ¿Qué están planeando? Pues están planeando Una versión hot Acá cachonda Caliente picosa De cincuenta sombras De Grey Y en la posición número cinco Facilitan amorosos Pago en Comapa Así que si usted debe Una lanita ahí en Comapa Por favor Haga caso De estas Promociones enormes Que están lanzando Comapa Para que no estén Con números rojos Oiga Pues yo digo ¿No? Si No van a hacer que Y luego nos andamos quejando De que Pues no hay agua Oiga No hay agua Por cierto Ya quejense por favor Quejense aquí conmigo Por el amor de Dios Yo quiero escuchar quejas Quiero atenderlos Vamos a lanzar un nuevo proyecto Que se denomina Tribuna Urbana Tribuna Urbana En donde vamos a salir A las colonias Pero usted háblenos Pónganos un Un inbox Si aún no eres amigo Si aún no eres amigo De este Tu locutor Enflumado El ángel del aire El señor de los micrófonos Búscame en el facebook Caralibro como El ángel del aire Y vas a ver por ahí Mi logotipo Que es un micrófono Un par de alitas Y una colita de pingo No preguntes ¿Por qué la colita de pingo? No va a ser Uy yo desde hace mucho Que mi madre en paz descanse Traía unas así como Tetra Packs Chiquitos Así miniaturas De allá de Northern Texas Eso sí Pues aquí no los había visto Y lo vacías así Un sustituto de huevo Pero bueno Eso es de lo más comentado En la posición número 2 Va a Estados Unidos Por el señor Yarrington Mi teligo En la posición número 3 Luz Verde A reelección En comisiones del Senado En la posición número 4 Facilitan amorosos Pago en comapa Y posición número 5 Sufren por violencia 6 de cada 10 mujeres Así que bueno Oye más tranquilos Con las mujeres ¿Qué les pasa hombre? Jesus Christ Se supone que nosotros Somos así bonitos Para con el trato Con las damas Pero en fin Y ahí de fundito bonito Raúl Di Blasio Bueno vámonos con esto De que la PGR A la espera De Pues aprender Al señor Tomás Yarrington Rubalcaba Y la Procuraduría La Procuraduría La Procuraduría General De la República Está en espera De que el gobierno De Estados Unidos Solicite aprender Al ex gobernador De Tamaulipas Tomás Yarrington Rubalcaba Por su presunta participación Con organizaciones Con organizaciones De narcotraficantes Afirmó El titular De la Procuraduría Jesús Murillo Caram Y también subrayó O sea Hizo así Muy claro Fue él muy claro En lo que dijo Que la institución A su cargo Actúa En todos los casos En los que hay prueba Y elementos para hacerlo Interrogado Sobre esta solicitud Del gobierno estadounidense Dijo que aún No ha llegado Pero lo lógico Es que la hagan llegar Pronto Recordó Que el ex gobernador Priista De Tamaulipas Tiene que Desde hace tiempo Un amparo Por otros señalamientos El cual Se encuentra vigente Pero de existir Una nueva solicitud Y se sustenta Si esta se llegara A sustentar Con elementos necesarios La PGR La Procuraduría General De la República Intervendrá Como en todos los casos Que así lo ameritan Así como el de Lorenz Casas El procurador Fue entrevistado Luego de inaugurar El simposio internacional Contra la explotación infantil Que organiza El gobierno del estado En Estados Unidos En México A través de su representación Diplomática Con ustedes El señor de los micrófonos El ángel del aire Gracias Esto es nada más Para darle una chuleada Lego Gracias a la muda Que está de aquel lado Del vidrio Pero no hombre No, no es para tanto Mija Este Vuelven a subir la gasolina Otro gasolinazo Hay nada más Para que Se den un quemón La magna cuesta 10.97 por litro Mientras que la premium Tiene un costo De 12.19 Gracias señor Este EPN Enrique Peña Nieto Ya hombre Sueltenos Nos están vaciando Por el amor de Dios Bueno Y acusan al ex gobernador De Tamaulipas De 8 cargos penales Esto por nuestros compañeros De reforma Está muy duro Esto Está De las más comentadas Y pues por ahí Dicen que un gran Jurado federal Presentó 8 cargos Penales contra el señor Yarrington Ante una corte De distrito De Brownsville Texas Por delincuencia Organizada Narcotráfico Lavado de dinero Y fraude bancario Casi nada Esta acusación Fue presentada Bajo sello El 22 de mayo Pero fue hecha Pública El día de ayer Nosotros la sacamos Primero que nadie Bueno pues como de costumbre Que quieren Los fiscales Responsables del caso También informaron A la corte Que buscarán Sanciones económicas Contra ambos acusados Que suman 131 millones de dólares Así como el decomiso De un avión Pilatus Y un terreno De 18.5 hectáreas En unas zonas Digo No son así Que digas Los olvidados No Estamos hablando De unas zonas De las más exclusivas De San Antonio El caso Contra Yarrington Es el más amplio Que se ha presentado En Estados Unidos Contra un ex gobernador Mexicano Y esto relacionado Con el narco Pues incluso Mario Villanueva Ex mandatario De Quintana Roo Preso actualmente En Nueva York Solo fue señalado Por lavado de dinero Y este señor Pues tiene ocho cargos Comenzando en 1998 Cuando era candidato A la gubernatura Y en años posteriores Yarrington Asistió Así o bueno Fue asistido Por integrantes Corruptos De la policía estatal De Tamaulipas Recibió sobornos De grandes organizaciones De narcotráfico Que operaban En esa entidad Los pagos De narcotraficantes A Yarrington Continuaron Durante los seis años De su gobierno De febrero de 1999 A diciembre del 2004 E incluso E incluso después Esto indica La acusación De Bueno Por parte de la dirección De una empresa Criminal Organizada También señala Que Yarrington Se benefició Del robo Del hurto Del agarro Aunque no sea mío De 60 millones De pesos Del erario Obtenidos en diciembre Del 2004 Por un alto funcionario Del municipio De aquí De nuevo la deuda A correr señores Según el Grand Jury O sea el gran curado El entonces Subsecretario de Egresos Del gobierno estatal Ayudó a Yarrington A ocultar Los 60 millones En enero del 2005 Mediante transferencias A una cuenta En el International Bank O sea Banco Internacional Estos recursos Fueron utilizados Para comprar Un avión Saberliner 60 Con matrícula X B U L F Y que fue usado En múltiples Bastantes ocasiones Por el señor Yarrington Y otros conspiradores Afirma el documento De 53 Cuartillas Bastante Bastante completo ¿Está escuchando Radio informativo? Un radial sin máscaras Duro y a la cabeza Tal y como somos Aquí en el norte ¿Para qué nos vamos a andar Con medias tintas? ¿Por qué usted se lo merece? ¿Por qué no? ¿Sabía usted Que la acusación Fue anunciada Por los abogados Kenneth Magnuson Y Robert L. Pittman En coordinación Con Janice Ayala Agente especial De Homeland Security Javier Peña Agente especial De la DEA Bernard Butler Agente especial De la División De Investigaciones Criminales Del IRS Y Armando Fernández Agente especial Del FBI FBI O sea Federal Bureau Of Investigations Pues después De una investigación Que abarcó Uy que te cuento Varios años La acusación sellada Fue de vuelta En mayo del 2013 Por un gran jurado Federal Que se llevó a cabo En Bronzeville Si Aquí cerca En Bronzeville, Texas La investigación Presenta cargos Contra el señor Jarrington De 56 años Y Fernando Alejandro Cano Martínez De 57 Respectivamente Y dueño De una constructora Mexicana De conspirar Para las disposiciones De la ley De chantaje civil Influencia Y organización Corrupta Por sus siglas En inglés Rico Pues Rico La nota completa La puedes ver ahí Por supuesto Aquí En nuestro portal Y en la sección Impresa Viene más Completa Saludos por supuesto A la gente bonita Que se empieza a enlazar A las redes sociales A la cual agradecemos Infinitamente Que se tomen el tiempo De estar aquí Un ratito Con un servidor De veras Mucho muy amables Gracias Gracias a Lelo Y Miguel del Río Marisela De la Argentina Con ustedes No, no Ya saben Quien son Gracias Gracias Bueno y prosiguiendo Prosiguiendo con nuestras noticias Resulta ser que dan luz verde A la reelección En comisiones Fíjense ustedes Que bonito Que chulada Podrán hacer todas las reformas Que deseen Solo les recuerdo Que la última y mejor decisión La tenemos los ciudadanos Y que nosotros Si tenemos memoria Esta es una Una contestación A esta nota Que hace el señor Márquez Muchas gracias Y abajo No valen Mad Mande ¿Eh? Que dice No valen Madre Ay Hijitos Pacman Espérame Calmado Pacman Dice No tienen llenadero Con todo lo que se roban Dios Se apiade De su alma Ay Si Cuando los llame A rendir cuentas Seguramente No Los van a meter En perol Espérate No Mija Ay ya Que me vas a espantar A los clientes Bueno Este Así es Así como el señor Márquez Y Mr. Pacman Ustedes tienen Todo el derecho De externar Su punto de vista Sus opiniones Con respecto a cada una De las notas Y también ya tenemos Para que puedas votar Como si fuera el Facebook Era libro Manita arriba Si te gustó En color verde Manita abajo Si te hace así como Fushi Pues pícale A la manita roja ¿No? O sea para abajo Los cambios A la constitución También abren la puerta A la reelección De los diputados Locales Y presidentes Municipales Pero dejan En manos De los congresos De los estados La definición De número De periodos O sea ellos van a decir ¿Cuántas veces Se pueden elegir? Que chulada El dictamen El dictamen Elaborado por cinco comisiones De la Cámara Alta Establece En un artículo Transitorio Que en todos Y cada uno De los casos La reelección Aplicará A partir del 2018 También contempla Un candado Para que tanto Los legisladores Como los alcaldes Solo puedan Relegirse Por el mismo partido ¿Por cuál? Por el que los postuló La primera ocasión Si ya Es que ya se me hace De veras Imagínate No soy Voy a ser senador Por este Por el PRI Y el siguiente Soy senador Por el PAN Y el siguiente Soy por el PRD Y verde ecologista Pues que burla No bueno Pues cada quien Puede ser verdad Se presentan casos En los cuales No marchan bien Las cosas Y dices tú Bueno pues ya no Realmente yo no Comulgo con las nuevas ideas De este partido Y pues Bye bye Puede ser Porque no Tal vez Quizá Bueno También contempla El candado este Que les digo Que solo se puedan elegir Por el mismo partido Y lo mismo ocurrirá Con los candidatos Independientes Quienes en caso De reelección Deberán competir Sin el respaldo De ninguna fuerza política Ya ven que se están abriendo Esto de las candidaturas Ciudadanas Pues oye Que me quiero reelegir Si me votaron Y todos votaron por mi Pues si Pues la próxima vez Olvídate de que Como ya fui Ahora me voy Por tal o cual partido Nada de eso Bueno Aunque la reforma Fue aprobada Senadores del partido Del Del pan Registraron Reservas A varios artículos Y expresaron Se dejaron Así Todos prácticamente En bola Porque Dijeron Hoy estamos Inconformes Con el esquema De reelección Los tiempos Para su aplicación Y el control Que mantienen Las cúpulas De los partidos Políticos Sobre ese derecho Recuerde que Radio Informativo Transmite De lunes a viernes De 12 de mediodía A una de la tarde Y estamos totalmente En vivo We are live Saludos Saludos A la gente bonita Déjame Veo que andan Por acá Si Si en efecto Buen día Buen día A Alex Que onda Alex Que hay de nuevo Carlitos Esta Carlitos Que que onda Con los chistes Los dejamos Al último Carlitos Gracias por estar presente Y bueno En Nuevo Laredo Esta semana Vamos a Hablar Que en el transcurso De esta semana Y a través De una junta De cabildos Se darán A conocer Los pormenores De cada comparecencia En cuanto a los resultados De las anomalías Esta es una nota Por nuestra compañera Claudia Velázquez Gracias Claudita En caso de que te preguntes Que onda con esa rola Que estás escuchando Se llama Mozart El señor Y es Marcha Turca El señor El señor que ven ustedes Parados Ahí atrás Es casi nadie El señor Carrasco Que va llegando Que pasa Que pasa el desgraciado Los pormenores Los pormenores Algunos detalles En cuanto A la tendencia Informativa En este caso Vendría siendo La cuestión De este señor Tomás Yarrington Que pues actualmente Ya lo tienen En la lupa Y pues Incluso las caricaturas Que suelen ser Nuestros mejores indicadores De información Que dicen más Que por lo regular Los textos En todos los medios Pues las caricaturas En este caso Lo dibujan Como un diablito En el lado En el lado americano Y todo un ángel En el lado mexicano Pues la PGR Pues se No lo ve Como culpable Sin embargo En los Estados Unidos Ya está siendo señalado Es Actualmente Está en la lista De los buscados No de los Más buscados Pero si Está Ya señalado Por Instancias federales Como El FBI Y la DEA Por Pues el contubernio Del crimen organizado Así es Este Bueno Reafirmando Ya la nota Que Les estábamos Comentando Nuestro Buen amigo Alberto Carrasco Andan ya Buscándolo Por cielo Mar y tierra A este señor Y están esperando Nada más Que Pues que Lancen ya Acá al lado Mexicano La prensión ¿Verdad? Soliciten la prensión Bueno Acabado Acabado El plazo De los 60 días De comparecencia De exfuncionarios Municipales Para la rendición De cuentas El primer síndico Antonio Martínez Santoyo Quien por cierto Nos quedó mal La vez pasada De no vino Informó En su momento Se van a hacer Públicas Y cada uno De los expedientes Se van a dar A conocer Adelantó El señor Antonio Así que Vamos a estar Muy al pendiente De estos casos Que Que se pudieran Que se pudieran Presentar Martínez Santoyo Destacó Que el caso Del área De contralorías Se encontraron Incompletos Algunos procedimientos Administrativos Y en tesorería No se diga ¿Verdad? Cuenta Sin referencia Además de que Otros departamentos Se entregaron Pues así Fuera de tiempo Que raro Y sin expediente Alguno Ni documentación Así que Pues como la ve Como la ves Alberto Bueno Esto es justamente Lo que ya estábamos Esperando Sin embargo Bueno Los resultados Oficiales Al final de cuentas Pues son los que En verdad Importan Es por eso Que Pues estamos Todos a la expectativa Ya los resultados Oficiales Puesto que Pues Todas las anomalías Que se fueron Viendo A lo largo De la De la administración Anterior Nos dieron Pues Nos daban Muchas expectativas De lo que Habría de ser Cualquier otro Algún Siguiente gobierno Y si Alguna Siguiente administración Y pues también A la expectativa De si Alguna otra Administración Realmente Iba a hacer algo Para Hacer Hacer justicia De todo esto Si en algunos casos Me cae que no hubo Ni siquiera archivos Entonces se les llama O se les llamaba Para que Dice el señor Antonio Se les llamaba Para que nos dieran Cuenta de eso Pero Ya lo que Respecta a las Anomalías Detectadas Pues ya todo Está consignado En actas Y se va a dar a conocer En esta próxima Junta De Cabildo Que bueno Está prometiendo Ser muy interesante Va a estar muy padre Y si dentro de las Más vistas Nacional Y todo Lo del señor Yarrington Pues como que Para donde va Mi rey santo Y bueno Lo recibimos aquí Tú que vas llegando Alberto Lo recibimos Con que Otro gasolinazo Vuelve a subir La gasolina Y en nacionales México Entre los países Aun cuando usted No lo crea Nos resistimos Nosotros a creerlo Porque decimos Pues nosotros No podemos ser así Hombre Pues nos encontramos Entre los países Más corruptos Como de que no El país está Al nivel de las naciones Como Argentina Gabón Y Níger Así es Transparencia internacional Pues no El organismo Recomendó a México Fortalecer los órganos De fiscalización Y por supuesto De control Como usted Lo acaba de escuchar México se ubicó En la posición 106 De 177 Países Bueno No estamos tan mal En el índice De percepción De la corrupción 2013 Elaborado Por Transparencia Internacional El país Descendió Un lugar Respecto Al ejercicio 2012 Año En el cual Se ubicó En el sitio 105 Aunque la lista Estuvo conformada Por 176 Naciones ¿Qué más tenemos Por ahí Alberto ¿Qué traes? ¿Qué hiciste ayer? ¿O qué onda? Cuéntanos ¿Qué plan? Bueno pues Como te darás cuenta En este sentido Todo La información Del periódico La tarde Se inclinó Más que nada Por la seguridad Entonces O más que nada Es trabajar Sobre Sobre Ese Respecto Vamos por ahí Obviamente Siempre consiguiendo Algunas estadísticas Actualizadas De Todo lo que tenga que ver En el rubro De la seguridad Y bueno Pues pronto Tendríamos Tendríamos ya Un buen bonchecito De estadísticas Ya A mediados De la semana Bien Perfecto Por cierto Gracias a A la señorita Que se comunicó Con nosotros Con el ángel del aire A través del inbox En donde nos denunciaba Nos hacía una denuncia Ciudadana En la que Decía Oiga Tenemos dos semanas Prácticamente Oscuras Acá en la colonia Las Torres Ya pasamos El reporte Personalmente Fui para allá Y lo hicimos Dar a conocer Lo hicimos a conocer Ahí al señor Cristian Que nos va a pasar Ya Todos los datos Para que usted También se pueda Comunicar directamente Si usted tiene Alguna anomalía Ahí Oye No prenden Los focos Aquí en Los arbotantes Están todos apagados Oiga Usted Tengo un bache Pero que Que bruto Como el bache Este que está Ubicado En la colonia El Nogal Fíjate que puede Provocar graves Unos percances Tendrá esto Pero recuerden Que vamos a andar Por ahí En las calles Con tribuna urbana Y fíjate que pasó Esto Se me ocurrió Como si fuera Una broma De conseguir Por ahí El patrocinio De alguna Pastelería O algo Y si tu bache Cumple un año Pues ir a celebrarlo Con cámaras Y micrófonos Hacemos una Mini verbena Popular No Vese ya pasó Este boleto Nos han traído Boletos A ver si nos mandan Boletos para el cine Para regalar A nuestras amables Radioescuchas Y telespectadores Ciber telespectadores Bueno Y este Hoy Lo bautizamos Le ponemos nombre Y todo Mira que ahora vamos Primer año De Panchito El Pozo Maldito Acá en las torres Hay unas velas Enormes Unas dirongas Que participen No, no Le iba a decir Una marca Pero no Pero se me hace bien Bueno Ya van dos veces Dice por acá Un hombre Dice ya van dos veces Que me chocan Mi carro Porque lo estaba Estacionando aquí afuera Y los carros Pasan a toda velocidad Y ya Que digo No alcancen Ya cuando ven El pozo Te tratan de evitarlo Y mira Mira Ya me han chocado Dos veces Dijo este hombre Que desde hace semanas Se abrió un pequeño pozo Pero que poco a poco Con el paso Del tiempo De los vehículos Se ha ido haciendo Más grande Hasta convertirse En este carácter Que ustedes pueden ver Ahí En la gráfica Tienen ya tiempo De sacarle la vuelta Al pozo Pero pues De la semana pasada Se hizo más grande No sean así A ver si atienden Muchas gracias Dicen que ayer Personal de la Comapa Asistió para revisar Este pozote Este hoyo Pero solo escarbaron Pero solo escarbaron más O sea Quien sabe Que andaban buscando Si petróleo O que Pero escarbaron Y escarbaron Pusieron una máquina Aplanadora Y se pudo observar Un trabajador Nada más Quien esperaba Por sus compañeros Quien sabe Donde andarán Pero bueno Ahí pusieron también Un cordón amarillo Bueno pues Menos mal Antes no ponían nada Ya pusieron Un cordón amarillo Ahí que dice Precaución Para evitar que los coches Pues vayan a caer Al pozo Que pues ahora Ahora todavía está Pues está creciendo Sigue creciendo Hasta que no pongan cartas En el asunto Señores Este es parte De uno de los Veinte mil baches Heredados por la administración De Benjamín Galván Hay estadísticas En este respecto De hecho Hubo una suma millonaria Que se tuvo que invertir Para Entre cinco empresas Contratistas Para poder Abarcar esto Sin embargo Bueno lo que estaban haciendo ahí Quiero pensar En este caso Al escarbar más Bueno Lo que tienen que hacer Es Todo ese pedazo Que está suelto Pues tienen que liberarlo Y luego Ya volver a compactarlos Por eso que vio la planadora Y eventualmente Ahora Ahora si existe eso La coordinación Con el departamento De obras públicas Antes Solo los de Comapa Iban y abrían el El pozo Y pues Lo compactaban Y a ver Cuando se daban cuenta Los de Los de obras públicas Ahora si hay una coordinación Ellos lo reportan Y bueno Queda por ahí también La lista Hay que recordar Que son veinte mil Veinte mil baches Actualmente De bueno Desde que se inició Este programa de bacheo Lleva por ahí De mil quinientos Tomando en cuenta Que hay algunos Como de la calle Niños héroes Entre doctor Mier Y victoria Que Que Estén justo Frente a la A la Mantequera Que pues Se conectan De alguna manera Con uno de los Colectores Y deben De abrir Zanjas De hasta Seis metros De profundidad Por una cantidad Similar De De ancho A lo largo De la Vialidad Y bueno Esto retrasa Un poquito Poder Continuar Con las labores De bacheo Y bueno Pues todavía Les queda Una larga cifra Son veinte mil Y llevan Pues Digamos que Un Si están llegando A los dos mil Quiero pensar Más o menos De donde están llegando Ahorita los dos mil Pues apenas Van en ese Diez por ciento Del cumplimiento Y bueno Pues ahí Todavía les queda Una larga labor Por realizar Y bueno Pues dentro de esto Comentarles algunas cuestiones Completar la información A nivel Nacional E internacional Hablando de los Países más corruptos Es pues Precisamente Venezuela Uruguay Figura como el Como el El más transparente En esta edición 2003 El índice de percepción De corrupción De transparencia Internacional Que ofreció este ranking Pese a la Estabilidad De los resultados Pues destacan Esas caídas generales En América Central Venezuela Y Paraguay Siguen Donde mismo Hay que recordar Que pues La percepción De De la corrupción Sigue Sigue inclinándose Por Por el latinoamericano De hecho Las estadísticas De De Los mismos Del FBI Y la CIA Pues Dentro de los casos De corrupción Que han tenido En En sus agentes Y pues Prácticamente La mitad Digo Tomando en cuenta Que hay muchas etnias Hablando de Afroamericanos Asiático Americanos Entre Algunas otras Nacionalidades Italiano Italoamericanos Irlandeses En fin Pues Los latinos Los hispanos Ocupamos Ahí Más de la mitad De De los agentes Corruptos De la etnicidad De los agentes Corruptos En FBI CIA Y policías En general Esta es la tendencia A la corrupción Después Discutiremos Esto con más calma El Porque Se existe Eso Por otro lado Caro Quintero Le escribió Una carta A Peña Nieto El narcotraficante Rafael El Caro Quintero Envió una carta Al presidente Enrique Peña Nieto En la que pidió Un juicio justo Y no ceder A la presión De Estados Unidos Donde es Reclamado Por varios Delitos federales Eso según Lo confirmaron Hoy Fuentes Federales Por otro lado La PRD Entrega en el Sena Una petición De consulta Energética El líder Del Sol Azteca Jesús Zambrano Ingresó Al recinto Legislativo Para entregar La petición Formal Garantizó Que todos Los legisladores De izquierda Votaran Contra la Reforma Esto con la ausencia De Cotemo Cárdenas Una comisión Del PRD En este caso También Joe Biden Está responsabilizando A China Del aumento De las tensiones En Asia Dice Nosotros Como Estados Unidos Estamos profundamente Preocupados Por el intento Unilateral De cambiar El status quo En el mar De la China Oriental Eso lo afirmó Biden Por Este Martes 3 de diciembre 2013 Donde expresó Su malestar Por otro lado La FIFA Está anunciando Un sorteo Dirigido Han anunciado Hoy La composición De los bombos Y el funcionamiento Del sorteo Que el viernes Habría de decidir La composición De los 8 grupos En los que comenzará El mundial Del 2014 Hay que recordar Por ahí Que ya Se había comentado La filtración De estos Y lo que podría Representar La falsa Tal vez Para compensar Esta situación Tienen que Resortear O bueno Tienen que Cambiar la jugada Pues al cabo Que ya Lo habían Liberado La información Pues tendrán Que medio Desmentirlo Con otro sorteo O ver que Que tienen que Hacer por ahí En Corea del Norte Es destituido El hombre Más fuerte Y están hablando Del líder De Corea Kim Jong Un Quien pasa Junto a su tío Jang So Zaek Y bueno Desde su llegada Al poder Hace dos años Sin haber cumplido Siquiera Los 30 años Pues ya pasó Por ahí El poder Lo traen Los genes Lo traen Los genes Fíjate Su papá Un líder Histórico Y pues Tristemente Célebre Sobre Pues Todos esos Todos esos Años Que Pero por qué Tristemente El señor Bueno Este es el Little Kim Como se le conoce Kim Jong Kim El pequeño rey Kim Little Kim Ah yo pensé que Little Kim No Little Kim Como bueno En alusión A un Artista de rap Este Bueno pues Llamarse Kim Jong Un Y bueno Pues viene siendo El sucesor Y recordamos Por ahí De esas acusaciones También De aquel entonces Líder Hugo Chávez Quien acusaba A A Estados Unidos De haberles provocado El cáncer A él Y al también Al padre De ese señor Y bueno Prácticamente A todo Todos quienes estén Pues muy Muy cercanos A este Pues Estos residuos De lo que Podríamos considerar El socialismo Y bueno Ahí está Este sucesor Que pues ya dejó Por ahí Las riendas Era muy joven Para poder Gobernar Y bueno En este caso Muy inexperto Era Se dedicaba A la buena vida Antes de que su padre Falleciera Mira hombre Le gustaba la buena vida Oye fíjate que Sufren Sufren por violencia 6 de cada 10 mujeres Así como lo escuchas 6 de cada 10 mujeres Esto es Alarmante El Instituto Municipal De la Mujer Inició labores Para apoyar A las féminas La directora Ninfa Cantú De Andar Dijo que Activarán Dos módulos Esa es una nota De nuestra compañera Claudia Velázquez Muchas gracias Claudita Por darnos a conocer Que es lo que se está haciendo Con el fin de combatir La violencia Entre las mujeres Neolaredenses El Instituto Municipal De la Mujer Inició su labor Para ofrecer Asesorías Y métodos Para evitar Pues que esta problemática Se incremente ¿Verdad? No es justo La Ninfa Cantú De Andar Directora De este organismo Mencionó Que las estadísticas Del Instituto Nacional De Estadística Geografía Informática Por sus siglas Sevin Neji Indican que Seis de cada diez mujeres Sufren De alguna forma O de otra Algún tipo de violencia Que va desde La emocional Hasta el maltrato físico Así los golpes Los porrazos Sin embargo A nivel internacional El padrón incrementó A ocho Lo cual es importante Atender Pero urgentemente La idea La idea Es combatir la violencia Pero no con violencia Sino a través de la paz A través de la valentía Y saber Que no son víctimas Si no somos Mujeres valientes Que vamos a salir adelante Dijo Ninfa Bueno Y que ahora Es la presidenta Del Instituto Municipal de la Mujer Agregó también Que esta situación Se vuelve crítica Al existir Más mujeres Que se callan Quedan calladas ¿Verdad? Porque me dicen No, me va a seguir Golpeando a este desgraciado Si abro la boquita No, ya Lo que se necesita Es que sean ustedes Más valientes ¿Verdad? Pues denuncien Hombre En estos tres años De gobierno Dice La señora Ninfa Vamos a tratar De animar A las mujeres Que Pues que lo denuncien Y en su caso Que asistan a las oficinas Del Instituto Municipal De la Mujer Para poderlas asesorar Darles asistencia Y que sepan Que sepan Que es importante Denunciar Y si no Bueno Hay otros métodos Que podamos Lograr Pero si hay muchas mujeres Que se lo callan Prefieran el silencio Tienen miedo Bueno Pues hay que Hay que tratar De mitigar Ese miedo Y Pues orillarlas ¿Verdad? Invitarlas Ustedes denuncien Hombre Pues como se van a quedar calladas Que las estén vapuleando Ahí Todo lo contrario A mi mi padre Me decía La mujer Ni hijo Ni con el pétalo De una rosa Hombre Yo creo que Eso no es de hombres Pues definitivamente No es de hombres Y sobre todo También No es de mujeres Callarse O no debería hacerlo Al menos En México Esa cultura Del machismo Todavía sigue muy Arraigada También Dentro de las estadísticas Internacionales Además de corruptos Somos machistas Entonces Y ladrones Y ladrones Y narcos Y asesinos Y realmente Las Figuramos A nivel Internacional Como Pues no Muy buenas Las lacras De la sociedad En general Pero Ratas del asfalto Abortos del averno Regresando al tema Es importante Volver a hacer conciencia Sobre La necesidad De la mujer De no quedarse callada Es En muchas ocasiones El pégame Pero no me dejes Que se utiliza Mucho como Como broma Es parte De los De los chistes A lo mejor Hasta les gusta Mira Si pues Yo Déjame te platico Yo en uno de los casos Yo intervino Ándale comadre Es que Déjame te platico No pues Ah si güey Vas a llevar No sabes Se pincha la cara Que te echas al hombro No te la acabas A ver Platícame comadre No ya no Tiro No hombre Comadre No déjalo Déjalo comadre Es que desgraciado Que pasa el desgraciado Aquí está Que diga Que fue lo que pasó Ya me está Bueno A ver comadre Oye no bueno Espérate comadre Calma ese hombre Hoy que salgo No le muevas hijo Bueno Que salgo De mi casa Que es la suya Nomás no la van a vender Pégate Oye Y que Y que veo Que el vecino Digo Ahí le va El quemón Para el vecino Que va Yo voy saliendo De la casa Y volteo Y que la trae Pero del chongo Que dije Desgraciada Que la comida Oye Espérate Por la comida Que suéltela Le digo Suéltela Pues que le pasa Y volteo Y se me queda mirando Así como diciéndole La suelto No la suelto Le digo Que la suelte Hijo de Pues opta Por soltar La verdad Oye Yo he esperado Muchas gracias Ángel del aire Digo Saqué El lado bajo De mi logotipo Que es la colita De pingo Y que me dice Y usted viejo chingado Pa' qué se mete Oye En este caso Lo que me ha tocado Lo que me ha tocado ver Es que una vez Haces todo ese esfuerzo Y movilizas las autoridades Y ya que vienen Por el desgraciado Ahora si que van Por el desgraciado Que pasa el desgraciado Va por el desgraciado Y luego es la primera Que salta Para defenderlo Sí Déjenlo en paz Es mi viejo No, no Es mi viejo Y no Que ya se va a portar bien Y bueno En este caso Lejos de que De que sea Una cuestión Estrictamente De la mujer mexicana Es Pues es un Parte de una condición humana Que se inclina Más que nada Por sectores Tercermundistas Por así decirlo Es decir Donde hay Una clase social Con mayor carencia Es donde suele inclinarse Este tipo De actitudes Pero A final de cuentas Creo que Una Oportuna Conciencia Al respecto Podría Podría llegar A contrarrestar Todas estas cuestiones Culturales Es Es imprescindible Que una familia Pues se viva Viva sin violencia Tanto la mujer Como Como los niños Obviamente Unos Unos Pequeños Que ven Al Al padre Golpear O Simplemente Con agresiones Verbales Constantes Hacia su mamá Pues Digamos que No va a ser Pues una formación Integral La que está Teniendo Ese Niño O esos niños Dentro de esa célula Familiar Así es Le está desgraciando Todas las neuronas Oye fíjate que Pasando ya Algo más Más tranquilo Nos vamos a Espectáculos Porque ya prácticamente Esto se acabó Vamos a darles Como quiera Ya saben Su Pilón Vamos a darle un pilón Bonito Para que No digan Que Ay no Si de por si ayer No Oye ayer hicimos lo posible Por salir de veras Pero bueno Venimos arreglando Esto ya bien tarde Pero lo arreglamos Así que Aquí estamos de regreso Con todo Con todo Con todo Por delante Bueno pasa Charlie Sheen El actor este Charlie Sheen Vacaciones con actriz Porno Ay chicloso Charlie Sheen Conoció a la joven De 24 años El mes pasado En los ángeles Y la llevó Al puerto mexicano A un puerto mexicano Para celebrar Los días festivos En compañía De varios amigos Fíjese usted Charlie Sheen Que chulada Varios amigos Se llevó Al pelón de Brasser Y a otros Ahí O se llevó Toda la raza Quien sabe Que Si fuera orgía O que Pero bueno Charlie Sheen Fue captado Besando así Apasionadamente A una estrella Porno Por no dejar El pasado Fin de semana Estoy de acuerdo Con el portal De noticias TMZ TMZ Muchas gracias El actor De Anger Management O de Anger Management Fue visto Durante el fin de semana De acción de gracias Y vaya que dio Gracias Porque estuvo En las playas De Los Cabos En compañía De Brett Rossi Quien sabe Mira aquí Le piqué aquí Y este No me deja ver La cara No pues es que Mira Bueno No quieras ver Porno en el trabajo Por favor No yo no estoy Quieres ver El trabajo En el que Actúa La amiga De Charlie Sheen Oye Están ingresando Andrés Manuel López Obrador Al hospital Hace Un ratito Pues en Unas En un comunicado En unas Media hora más Va a haber La conferencia En Médica Sur Donde se van a dar A conocer Todos los detalles Es el diputado Ricardo Monreal Quien está confirmando A través de su cuenta Twitter Que López Obrador Se encuentra Bien Pero bueno En unos momentos más Nos van a decir Ya completa Nos van a dejar A saber La información Completa Y por otro lado Ya nada más 60 años Tiene verdad El PG Si pues ya Su pelo Ya pinta Algunas canas Y También te pintas El pelo Con Just for Men No hombre El gol Con Te pintas el pelo Nomás Con gel Como me voy a Pintar el pelo No hay bronca Pues que Digo yo como que Mi vieja me dijo Pinchatelo Si tuviera canas Orgullosamente Tendría De hecho estoy esperando Fíjate siempre Un querido dejar Nunca he visto Los Sopranos Si no Bueno si o no Cuando voy a la opera No la serie De mafiosos italianos No me gusta Hombre Bueno Uno de los personajes Más interesantes Por ahí Tiene unas Canas así Bueno pues es un estilo Italiano muy mafioso Que se utiliza Tener esas canas De lado Si me dejaría Digo Así como yo Yo guisnando Mira Un estilo Más mafioson Si pues es que Yo no soy mafioso Bueno Sigue así Oye Nada más para cerrar Hablando de mafiosos En el caso de Yarrington México 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 va a ayudar Fíjate Al buen Yarrington En su caso Lo van a ayudar México habría de Intervenir en la Búsqueda y captura Ah bueno Bueno no Lo van a ayudar Pero para entregar Lo va a ayudar A Estados Unidos A entregarlo Según Bueno al menos Pues ya tuvieron que Hacerse ver Como que Bueno está bien Ya fue mucha Baqueta la que Estuvieron tirando Y bueno Según en esto Habrían de intervenir En la búsqueda Y captura Del ex gobernador De Tamaulipas Cuando así lo solicita De Estados Unidos De Estados Unidos Así lo dijo El procurador Jesús Murillo Bueno pues ahí está Si me asustaste Cuando dijeron No México Lo va a ayudar Pero como Va a ayudar A las autoridades Estadounidenses Bueno pues ya sabes Que se dice una cosa Esperemos que Si ayuden A las autoridades Estadounidenses A no encontrar Y no sea De la otra forma Porque bueno Pues se ha eludido Las autoridades Ya por un buen tiempo Y no me imagino A realmente Al señor Jarrington Como esa persona Que huye constantemente De las autoridades O que hagan Un enorme esfuerzo Por esconderse No hombre No creo Él se va a entregar Solito Vas a ver Este Bueno Hoy 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 Mexicanos Y mexicanas Hoy se celebra El Día Internacional De las Personas Con Discapacidad El día Pretende conseguir Que las personas Con alguna discapacidad Pues disfruten De los derechos humanos También Ellos tienen Derecho Y participen En la sociedad De forma plena Así es La ONU Estableció El 3 de diciembre Como Día Internacional De las Personas Con Discapacidad Fecha que tiene Como meta Fomentar Como ya lo habíamos dicho La comprensión Necesitamos ser más Comprensivos Con ellos No tenemos Nosotros Ningún tipo De cultura Vial Me cae Bueno Me encantaría Hacer un reportaje Con respecto a esto En donde nosotros Vemos en los centros Comerciales En varios de ellos Los anuncios Anuncios viales Que pues digo No te estaciones Por favor Porque este Este espacio Está reservado Para personas Con alguna discapacidad Y me ha tocado ver En diferentes Y múltiples ocasiones Que la gente Dice Oye mira Me lo dejaron Solito Y llegan Y no tienen Ni la placa Y no llevan A nadie Que se baja Pero bueno Con una sagacidad Peor que uno Que pasó Que está pasando Pues entonces He perdido El día de hoy Señores Vamos formando Conciencia Y que esa conciencia Espero en Dios Permanezca Pues por siempre ¿Verdad? De que Pues hay que Hay que darle El lugar Que se merecen Bueno El día Internacional De las personas Con discapacidad Muchas felicidades A todos ustedes Este Pues hay que Hay que festejarlo ¿No? Comprenle su pastel Hagan verbena grande Ahí Hagan una fiesta Enorme Y por supuesto Si quieren invitarnos Mándenos un inbox ¿Por qué no? Claro Y bueno En este caso Si hay unos estudios Sobre el por qué Nosotreo figura En este sentido Como una ciudad De poca cultura vial Estamos hablando De pues Una Una Enorme Cantidad De la población Actual Que Pues no es local Y en muchos de ellos Compañeros Amigos Que en algún Intento Alguna vez Intentaron Migrar hacia los Estados Unidos Quedaron varados Y un Enorme Porcentaje Se habla de hasta De un 40% De Nuevo Laredo Tienen una procedencia De Veracruz Y bueno Eso Están asentados En ciertos sectores De la ciudad Hablando de esto Bueno Con respeto Hablamos que Muchas de estas personas Al llegar a Nuevo Laredo Pues nunca habían tenido La oportunidad De Adquirir un vehículo Mucho menos A aprender a manejarlo Al menos No de manera formal Llegan a Nuevo Laredo Por alguna u otra razón No que estén En un estado De opulencia Sin embargo Las condiciones Pues se han favorecido Como para adquirir Algún vehículo Ya sea por las facilidades De pago O bueno Algún negocio Que así les facilita Así como Pues precios Más Amigables Al bolsillo Para adquirirlo Lo cual De alguna u otra manera Les ayuda a adquirir Un vehículo Cuestión que nunca tuvieron En su tierra natal Al llegar aquí Bueno pues aprenden De manera muy improvisada A manejar Es decir Las cuestiones De señalamientos Toda la cultura vial En general Que va desde Pues lo técnico Hasta lo que ya vendría Siendo un poco más De ser la ética Al conducir Pues queda ausente Lo cual convierte Nuevo Laredo Es un lugar muy Pero muy peligroso Más que nada En ese sentido Hay mucho conductor Nuevo En ese sentido Así es Fíjate que ya Para cerrar Papa El Papa Francisco Trabajó en bares nocturnos Fíjate Como la ves En visita A una parroquia de Roma Con todas sus feligreses Que hizo toda clase De trabajos Desde limpiar pisos Hasta ayudante En un laboratorio químico Pasando por un Butafuori Bueno De joven El Papa Francisco Así como lo escuchan Trabajó en Butafuori O sea literalmente Sacafuera El sacaborachos Así es Decir custodio De un boliche O de un bar Increíble Esto Así como lo ven Tranquilito Muy intenso Pero bueno Me hubiera Desaprendido un poquito Más Si hubiera trabajado En algún Table O un giro Un poquito Más Más gris Pero no Es un boliche Oye que mente Tan macabra Tienes Bueno Es el enfoque Del titular Pero en este caso Imagínate El Papa Francisco Trabajó en un table Nocturnos Pero estamos hablando De un boliche Donde sirven Unas cervecitas Bueno No creo que se pongan Acá muy locos Que decía Por amor de dios Le voy a suplicar Abandone el recinto Ay hijito Con el Papa Perdona hijos No sabes lo que hacen No tú no Bueno Ahí está Ahí está Aquí dice Jorge Bergoglio Visitó la iglesia De San Sirio Alessandrino En un suburbio De Roma Y ahí contó Sus anécdotas De su vida En respuesta A unas preguntas Que le hicieron Los parroquianos En su juventud Limpió pisos Hizo experimentos En un laboratorio Químico Según Catholic News Y si si está El título Realmente así Impresionante También dijo A los A los fieles Que no solo Se debe ser bueno Sino también Un ejemplo Para los demás Y que además De rezar No se debe hablar Mal de los demás Ahí te hablan Nati Hay que evitar El chisme Hay que evitar Te digo Hay que evitar El chisme Hijo Y la Maledicencia Que destruye Las amistades Y las relaciones Agregó Volviendo a un tema Recurrente En su predica Tal vez Porque fue El mismo Víctima De la calumnia En su tierra Bueno pues ahí está O sea que lo buleaban Trabajaba en bares Nocturnos Y hacía experimentos Químicos Y bueno No empieces Tú te digo Estamos hablando Que no hay chisme Medio Breaking Bad Ay hijito No bueno ya Eso fue todo por hoy Gracias por habernos acompañado Mucho obrigado Querido Y los esperamos El día de mañana Y si ve a Jarrington Pues avisa a las autoridades Si que corra Por cierto Michael Jackson El Thriller Este Este video Ya prácticamente Cumplió 30 años Y con esto Con esto Nos despedimos Gracias Chao Bye Au revoir Acabas de escuchar Radial Informativo Con El señor de los micrófonos José Ángel Castro Radial Informativo 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 ¡Suscríbete!